Hola, mi nombre es Paula Sokolovsky y soy ilustradora. Los ilustradores narramos a través del dibujo y pueden ver nuestros trabajos en los libros, en las revistas, en las publicidades, en un montón de lugares donde ustedes ven dibujos hay un ilustrador haciendo su trabajo. Yo dibujo desde que soy chiquita, era la típica niña que dibujaba todo el tiempo y cuando fui grande y tuve que decidir cuál iba a ser mi trabajo, de qué me gustaría trabajar, la ilustración surgió como una opción natural. En esa época no se hablaba tanto de ilustración, no se sabía muy bien cómo era el oficio, así que yo aprendí todo en forma autodidacta. Siempre me gustó dibujar, fui la típica niña que dibujaba todo el tiempo y cuando crecí y tuve que elegir a qué me iba a dedicar, a qué iba a trabajar, la ilustración surgió como una opción natural. Yo soy autodidacta, no tengo una formación académica y como siempre me gustaron mucho las historietas y los dibujos animados, aprendí copiando y dibujando los personajes de los dibujitos animados o de mis historietas favoritas. Empecé a ilustrar hace un montón de tiempo, en el año 1989, publiqué mis primeros libros, acá tengo algunos para mostrarles. Estos los quiero mucho, son uno de mis primeros libros ilustrados de un editorial que se llamaba Libros del Tirquincho, tal vez alguien los recuerde o los tenga en su biblioteca. Son unos libros pequeños, muy divertidos. Y también en esa época ilustré este libro, que la tapa es mía, ilustra un texto de Cortázar. También me tocó ilustrar algunos clásicos y, por ejemplo, este es un libro de Elsa Bornemann, súper lindo, que yo leía de niña y después de grande, me tocó ilustrarlo. Y fue muy lindo, muy emocionante. Ilustré la tapa y los interiores. A ver, por ejemplo, este. Otra de las cosas que me gusta mucho hacer es crear personajes. Este es un libro bastante nuevito, que se llama Sara Descubre, es la serie. El libro se llama ¿Por qué se derritió el helado? Y se trata de una nena muy curiosa que le hace muchas preguntas a sus papás. Me gusta mucho pensar cómo es el personaje, el color de su pelo, cómo se viste, si tiene mascotas, si tiene la cabeza muy grande o si es gordita. Acá está Sara haciendo sus travesuras. Por otro lado, a mí siempre me gustó leer, también desde chiquita. Me parece que la lectura nos permite conocernos a nosotros mismos, descubrir otros mundos, descubrir palabras, aprender a expresarnos, a expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Son pequeñas naves para viajar a mundos que existen y a otros inventados. Así que a mí me encanta, a través de la ilustración, poder formar parte de ese mundo de libros. Bueno, espero que te hayan gustado mis breves anécdotas. Fue un placer compartir y ser parte de esta Feria del Libro Virtual de Saladillo. Les mando un beso a todos y que estén muy bien.